Vete, vete de aquí, maldito infeliz Tu cilis no me atrapa Vete, vete de aquí Maldito infeliz Tu cilis no me atrapa Vete, vete de aquí Maldito infeliz Tu cilis, tu cilis, tu cilis no me atrapa Tu cilis no me atrapa Tu cilis no me atrapa Pah Pah Maldito infeliz